El Coliseo Luis F. Castellano será el epicentro del porrismo colombiano el próximo sábado 2 de octubre cuando se celebre el Capital Challenge Barranca. Este fin de semana en Barranca Bermeja tendremos el primer torneo nacional de porrismo denominado Capital Challenge Barranca que se realizará en el Coliseo Luis F. Castellanos, organizado por la empresa Capital Chir Colombia con apoyo de la Administración Municipal y el Instituto del Deporte Inderba. Las competencias divididas en tres categorías y con 54 rutinas en total se llevarán a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El Club Black Gold de Barranca Bermeja con más de 240 deportistas representará a la ciudad anfitriona en esta emocionante competencia. Contaremos con la participación de 11 academias o 11 delegaciones de la ciudad de Bucaramanga, de Antioquia, de Bogotá y de Norte de Santander y por supuesto la participación de la escuela local que somos nosotros Black Gold Gym. Contaremos alrededor, reuniremos de 650 deportistas de las diferentes categorías y pues estimamos que con público podamos tener un aforo de 3.000 personas. El torneo atraerá talentosos deportistas de Bogotá, Bucaramanga, Sabana de Torres, Lebrija, Floría Blanca y por supuesto de Barranca Bermeja. Cada uno de ellos exhibirá sus mejores coreografías en busca de impresionar a los jueces y ganarse el aplauso del público. El escenario que vamos a tener en este momento es un escenario de carácter pues de competencias de niveles nacionales e internacionales. Entonces por eso es que ustedes como barranqueños tienen que ir a este evento para apoyarnos, además porque somos locales en esta competencia nacional. Se insta a los asistentes a seguir las recomendaciones de los accesos de seguridad para que disfruten de estas actividades.